este vídeo es un poco a consecuencia de el vídeo anterior donde hablamos de que se habría filtrado una posible sanción hacia una pareja de participantes por pues bueno hacer el delicioso dentro de las instalaciones esto todavía es un mero rumor pero hablando de parejas pues bueno vamos nuevamente al heraldo deportes para conocer para saber para recordar todas las parejas que se han formado dentro de este reality de hexatlón méxico y pues bueno la última y más reciente es la de andrés con liliana así que vamos a recordar un poco todas estas parejas que se han formado gracias a este reality además de mostrarnos el rendimiento de atletas de alto nivel hexatlón méxico nos ha dejado varias parejas que incluso han llegado al altar y as han extendido la familia nos encontramos viviendo la segunda edición de hexatlón méxico all stars y con el regreso de varias figuras los aficionados al programa recordaron momentos épicos de temporadas pasadas uno de los más destacados es que el gadget y nos ha dejado muchas más parejas de lo que pensamos y si no me crees pues bueno aquí te dejamos algunas fotos de ellos desde que se dio a conocer el concepto de este programa televisivo millones de fanáticos del deporte le dieron una oportunidad al entrar a sus casas pero a más de seis años de ese día los amantes del show crecieron exponencialmente y es que no sólo nos muestran las capacidades humanas desde la perspectiva de cada uno de los atletas sino que existe un lado diferente en donde nos enteramos de aspectos de la vida personal de cada uno de los participantes si viene el aspecto deportivo sumamente importante para el éxito de hexatlón méxico las parejas que se han formado en las playas de república dominicana le han dado un plus para que el público prenda su televisión todos los días y disfrute de esta competencia pero cuáles son las parejas que ha formado hexatlón méxico aquí vemos la primera antonieta y daniel si nos remontamos a los primeros programas de este reality show podremos observar que una de las relaciones más épicas que se han visto en este programa no se formó en los circuitos más famosos de la televisión mexicana pero hasta la fecha el gimnasta mexicano daniel corral y la ciclista antonieta gagiola nos muestran que el amor verdadero existe y ahora podremos llamarlos como marido y mujer que vemos una foto de ellos recientemente después de su compromiso también tenemos a sudique y pato que ellos si se formaron dentro de el programa y pues bueno dice no cabe duda que uno de los romances más seguidos en redes sociales por parte de los fans de hexatlón méxico es el de los famosos patricio araujo y sudique y rodríguez ambos se conocieron en este programa y fueron construyendo su amor en el campamento y la villa han pasado los años y también llegaron al altar e incluso ahora están esperando a su primer hijo pame verdirame y el yud pulido entre esta pareja hubo mucha polémica ya que el veracruzano el yud pulido ingresó a hexatlón con pareja sin embargo después de tantos meses de encierro y separado de la mujer con la que estaba comprometido se dio cuenta de que quien en realidad le gustaba era la ex futbolista de rayadas pamela verdirame cabe recordar que el cano el canoista mexicano aprovechó la salida de la región montana para pedirle en vivo y en frente de todo méxico si quería ser su novia a lo que ella inmediatamente aceptó casandra asencio y cristian anguiano del lado de los azules también podremos encontrar una pareja un tanto criticada y es que durante la transmisión de la cuarta temporada denominada héroes contra titanes se vio a casandra asencio estar muy cerca de david la bestia juárez pero al final de cuentas aseguró que en realidad estaba enamorada de cristian anguiano lo que rápidamente generó críticas en contra de la basquetbolista profesional ana y chino no cabe duda que se trata de una de las parejas menos esperadas que nos entregó excepto en méxico pues al ingresar al reality misael chino rodríguez estaba comprometido e incluso su novia ingresó al programa y competían juntos no obstante todo terminó en las pocas semanas que ella duró dentro del programa y finalmente ana laura gonzález y misael rodríguez dieron a conocer que estaban juntos y por último y más recientemente tenemos a liliana hernández y andrés fierro en la sexta temporada pudimos ver que la audiencia de excepto méxico no fue la esperada pero la formación de una pareja no nos falló los campeones absolutos además de ser azules también habrían sido flechados por cupido y recientemente decidieron ventilar su relación a los cuatro vientos no obstante la polémica también rodea a estos dos atletas pues liliana hernández ingresó al programa con su novio de dos años de años y este mismo al darse cuenta de la atracción que tenía por andrés fierro decidió romper con ella por medio de un vídeo en redes sociales así que estas son las recopilaciones de parejas que se han formado dentro del programa de exatlón méxico obviamente con la excepción de antonieta y daniel corral que ya se conocían de afuera de el programa y pues bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón sobre survivor sobre masterchef o sobre cualquier otro rating no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima o